La señorita Florida, que fue despojada de su título y corona, acaba de presentar una demanda multimillonaria contra los dueños del certamen, una nota que hemos estado siguiendo de cerca aquí. Genesis Davila, representante de Miami Beach, ganó el concurso Miss Florida el 16 de julio y una semana después la destituyeron acusándola de haber utilizado maquillistas y estilistas profesionales la noche de la competencia en violación a las reglas. Davila niega haber violado el reglamento y está exigiendo 5 millones de dólares, así como su restitución. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.